El martes El martes El martes Y también dejen su comentario Que eso no cuesta nada Ustedes pueden dejar su comentario Y nosotros lo vamos a responder Seguro que lo vamos a responder No nos vamos a hacer de los locos Así que Sin más preámbulos Sean todos bienvenidos A esto que es Swim TV Show Buenas tardes Buenos días No andamos con la pampara Ya no tiene la pampara prendida ¿Y qué pasó? Estamos esperando que llegue ese verano Para prender la pampara Es verdad Es verdad Es verdad Sí Y Jenny también Jenny se fue de parranda Jenny te fuiste de parranda Con su familia Se fue de parranda Hay que dejar la persona Tú sabes Sí señores Esta noche Lamentablemente Bueno nosotros siempre Tenemos que dar la noticia Como hacemos la farándula también Pero esta noche Lamentablemente Algo triste Porque Colombia está de luto Y no Colombia solamente Y el vallenato Sino el mundo entero El género de vallenato El género de vallenato Y si no el mundo entero Porque Falleció Mar Gélez Que fue un cantante Muy bueno Cantante y compositor Sí cantante y compositor Y no sé Si también tocaba algún instrumento Pero Yo lo que sé Que era bueno Porque Ese hombre Tenía una trayectoria Muy grande Yo pienso que Él también estaba Con los diablitos De Colombia Que fue muy bueno Si me equivoco Me lo corrigen Pero yo pienso que sí Y Un tema de los más famosos Que el EPA Que no conoce Como este tema De los caminos de la vida Que eso está Eso es mundial Eso lo ponen siempre Para los Yo creo Los días de la madre O los días de Y cosas así Y Y ese tema Era de él De Omar Gélez Que Dios lo tenga En glorias Y le damos También su condolencia A la familia Así que Ya tú sabes Mucha condolencia A la familia Pero Por si no sabían Que es lo que le pasó A Omar ¿Cómo se llamaba él? Omar Gélez Bueno Mientras él jugaba tenis Y aquí yo estoy leyendo Por si ven mis ojitos Por acá Para dar esta información Correcta Mientras él jugaba tenis Que supuestamente Era su deporte favorito Oswald Pérez En el club Compestre Del norte De Valle Dupar Valle Dupar Valle Dupar Omar Antonio Gélez Suárez De 57 años Le dio como un paro Caldea Respiratorio ¿Verdad? Así que se dice Respiratorio Respiratorio En la tarde Noche del 21 de mayo Eso fue hace un par de días Haciendo que lo llevaran A la clínica Erasmo de Miami En donde él falleció ahí Supuestamente Él había tenido ya Problemas de salud Sí Dice que pues Ya había presentado Unos este Quebrantos en la salud Durante unos conciertos En los Estados Unidos Ok Y supuestamente Ya él estaba sufriendo De dolores Y cosas así En par de De Presentaciones Sí Supuestamente Que a cual Lo llevaron En ese hospital De Miami Y falleció ahí Que mucha pena Un hombre nacido En Colombia Muchísima pena Sí Imagínate Él fue Él era muy bueno En el vallenato Y joven Sí bien joven Porque 57 años Una persona Joven en realidad Pero Tú sabes que Para cuando uno Le toca Le toca No hay edad Para esto Y solo papá Dios Lo sabe Quizás papá Dios Lo necesitaba ya Para que cantara Porque bien que cantaba Bien bonito Y un tipo Bien humilde También a lo que yo Conocía Era bien humilde O sea que Él era un tipo Bien humilde Un hombre Mucha pena Mucha pena Porque la verdad Yo no sé mucho De su música Él tenía muchos años Él tenía muchos años En la música Porque te digo Yo Yo estaba jovencito Cuando escuchaba Los Diablitos de Colombia Que vallenato Y imagínate Ese mismo tema Los Caminos de la Vida Que también Alex Bueno Yo pienso que lo hizo En Bachata Yo no sé si en Salsa También está Porque ese tema Fue un boom mundial Como ha sido Yo pienso de Navidad De José Feliciano Es así Es un tema Que si tú miras Los videos Cuando una gente Quiere darle una sorpresa A su papá A su mamá Siempre ponen esos temas Porque ese tema Habla todo de la vida Cuando tú naces Y a dónde va a parar Y él Entonces es un tema Muy reconocido De Omar Del difunto Omar Gélez Que Dios lo tenga en gloria Sí Y Y nada Tú sabes Le pedimos a Dios Que le dé fuerza A la familia Para seguir Para seguir adelante Porque hay que seguir adelante Lamentablemente Claro Muy triste la noticia Verdaderamente De mi parte Lo único que yo puedo decir Para cerrar el tema Es que mi más sentido Pésame para su familia Sus amistades Las personas cercanas a él Y que Dios lo tenga En su gloria Y que muchísimas gracias Por la tremenda voz Y todo lo que ha hecho En el genero Este De Vallenato Y supongo que La gente de Colombia Lo quiere muchísimo Y espero que Él haya sabido eso El amor Que su gente le tenía Cuando él se fue con Dios Y tú Sí Yo pienso también Yo pienso igual que tú Yo pienso que Tú sabes Dios que lo tenga en gloria También No que lo pienso Lo estoy diciendo Que Dios lo tenga en gloria Pero pienso también Que fue un hombre Que dio el todo Por el todo En la música Vallenata Y fue muy reconocido Tú sabes Por el mundo entero Imagínate que Que se enfermó allá En Valledupal Y de allá Lo trajeron a Miami Porque él Él era un hombre Muy reconocido Y la gente Lo quería mucho Y yo no sé Yo no he visto El velorio de él En tierra Pero yo sé Pero yo sé Pero yo sé que eso Va a ser Un derrame de gente Como decimos nosotros Porque yo sé Que va a haber mucha gente Sí, tú sabes Que eso coge tiempo Especialmente para gente famosa Claro que sí Pero si fue el 21 Yo supongo que ya Para este fin de semana A lo mejor lo entierran Sí, me imagino que sí Que ya Si no lo han enterrado Pero sí Lo sentimos mucho Por la familia Y todo eso Y Dios sabe lo que hace Se llevó un buen cantante Para allá Para que le cante a él Como tiene que ser Así mi gente Que a nosotros Nos entretece mucho De verdad Lo sentimos demasiado Cada vez que tenemos Que hablar un tema así Pero Dios sabe lo que hace Y lo importante fue Dios que se lo llevó Claro que sí Y no fue que le quitaron la vida Sino que él murió Dejó una buena trayectoria Sí, y murió haciendo Lo que le gusta Música Una buena trayectoria Buen comportamiento Claro que sí Nunca se escuchó nada malo de él Entonces vivió la vida Muy tranquilo Eso es muy bonito Y muy bien Tú sabes Claro que sí Así mi gente Que siganse suscribiendo ahí Para que sigan Escuchando las noticias frescas La farándula fresca Todo lo fresco Aquí lo van a escuchar Así que sigan ahí Dándole like A esa campanita Que no muere de Ni hace nada Y es de gratis También suscríbanse Que eso también es de gratis Y dejen su comentario También de gratis Y compartan los videos A sus amigos Cuando tengan su tiempecito Y eso Porque yo sé que la gente Se mantiene bien ocupada Pero ustedes lo pueden hacer En un momentito Hasta cuando van al baño Así Así que esto ha sido Todo por hoy Esto fue Swim TV Show Swim TV Show